Hola curiosos, hola curiosas del inglés, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo lleváis la semanita? Aquí hace un calor insufrible, ha empezado el verano, ha empezado fuerte y esto está un poquito irrespirable, pero no fallo, aquí estoy yo una semana más para seguir contándoos más cositas de inglés y que sigamos despegando y aprendiendo para alcanzar un nivel un poquito más alto. Hoy os traigo un tema que a los que ya habéis estudiado inglés con anterioridad es probable que ya lo hayáis escuchado u oído, que son los sustantivos contables e incontables y es incluso posible que os haya dado algún que otro dolor de cabeza porque aunque es un tema que os prometo que es sencillísimo, como no sigue la misma lógica un hispanohablante que un angloparlante, pues nos cuesta un poquito a veces distinguir qué cosas son contables y qué cosas son incontables. ¿Queréis que os cuente qué sustantivos son contables, cuáles son incontables y cómo distinguirlos siempre sin equivocarnos? Pues ya lo sabes, coge lápiz y papel, que te lo cuento, quédate. Bueno, vamos a empezar a ver qué es esto de los countable y los uncountable nouns. Lo primero, ¿sabemos lo que es un sustantivo? Sí, ¿verdad? Un sustantivo es toda palabra con la que nombramos a una persona, a un animal, un objeto o un lugar. Estas palabras pueden ser countable o uncountable. ¿Qué significa esto? Pues la propia palabra lo dice. Un sustantivo que es countable es un sustantivo contable. Lo puedo contar. Puedo decir uno, dos, tres, muchos, pocos, varios, ¿bien? Y un sustantivo que es uncountable no lo puedo contar. ¿A que aparentemente es fácil? Bueno, pues esto plantea bastantes dificultades en inglés a algunas personas porque no sigue la misma lógica que en español. Pero yo os voy a enseñar algún truquito para que nunca os equivoquéis. Por ejemplo, si yo os digo apple, manzana, La palabra apple la puedo poner en singular Apple y entonces ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de una manzana. Pero también puedo decir Two apples, three apples, four apples, five, six, seven, ten También puedo decir ten apples Es una palabra que también puedo poner en plural. Si la puedo poner en plural es porque es un sustantivo que puedo contar. Las manzanas las puedo contar. Una manzana, dos manzanas, cero manzanas, bien. El problema lo tenemos más con los incontables. ¿Por qué? Porque hay palabras que en español yo considero que puedo contar y en inglés no. Por ejemplo, la palabra pan. En español yo puedo decir un pan, dos panes, sin embargo en inglés no. Y vosotros estaréis pensando, Paloma, ¿y cómo sé yo qué palabras en inglés consideran que se pueden contar y cuáles no? Muy fácil. Vamos a tomar la palabra literal. Por ejemplo, dinero, money. Money. Aquí los niños en clase siempre me dicen, pero si el dinero lo puedo contar. Claro. El dinero lo cuentas, pero lo que cuentas en realidad son las monedas, los billetes, los euros, los pesos, los dólares. El dinero, la palabra dinero, tomada literalmente, no la podemos contar. Yo no hablo de un dinero, dos dineros, tres dineros. ¿A que no? Por lo tanto, la palabra dinero, literalmente, tomada así, entre comillas, es incontable. ¡Bien! Si os fijáis, no puedo ponerla en plural. Conclusión. Los incontables nunca van a estar escritos en plural. ¿Os dais cuenta? Primer truquito. Otra palabra incontable, por ejemplo, nos lleva también un poquito a confusión. La palabra water, agua. Igual, aquí muchos niños en clase me dicen, pero si yo cuento el agua, yo digo que me he bebido cuatro vasos de agua hoy. Claro, pero ya no estás contando el agua, estás contando los vasos de agua, porque el vaso sí lo puedes contar, pero el agua no. No cogemos la palabra agua, literalmente, y decimos un agua, dos aguas, tres aguas. Sí podemos hablar de vasos de agua, botellas de agua, litros de agua, cubos de agua, pero no digo un agua, dos aguas, tres aguas. De lo que hablo es de unidades de medida. Bien, de litros, de vasos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la palabra carne. Meat. Carne. La palabra carne es incontable. Lo que cuento son los kilos de carne. Bien. O los filetes de carne. Las costillas de carne. Pero la carne no digo una carne, dos carnes, tres carnes. ¿Os dais cuenta de cuál sería la diferencia entre contable e incontable? El contable siempre lo puedo poner en singular y en plural. Truco number one. Y el incontable va a ir siempre en singular. Y se refiere a cosas que si yo tomo la palabra de forma literal, no puedo contar. Alguno debe de estar pensando, pero bueno, ¿y qué más da si se puede contar o no se puede contar? Si yo a la hora de hablar inglés no me voy a parar a pensar si puedo contar las manzanas o si puedo contar el agua. Pues es importante porque cuando estudiamos los quantifiers, que ya hemos visto dos, ¿os acordáis del some y del any? Esos son quantifiers. Y vamos a utilizar unos u otros dependiendo de si el sustantivo al que acompañan es contable o incontable. Por ejemplo, la palabra mucho en inglés puede ser much para los sustantivos que son incontables, many para los que son contables, pero luego también tenemos a lot of o lots of, que vale tanto para contables como para incontables. Entonces sí es importante, queridos míos, que sepamos distinguir muy bien qué sustantivos son contables de los que son incontables. Así que vamos a ver unos poquitos para ver si nos entran bien en la cabeza. Vamos a verlos. Vamos a hacer una pequeña práctica con estas diez palabras que tengo aquí detrás y vamos a ver cuáles de ellas son contables y cuáles de ellas son incontables. Y a continuación os voy a dejar un test después de la explicación, en la parte final del vídeo, un test con un montón de palabras para que vosotros mismos penséis si son contables o incontables. Las respuestas del test os las dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, pero no hagáis trampa. No vale mirar la respuesta antes de hacer el test, ¿de acuerdo? Lo que queremos es aprender y queremos ver si realmente hemos entendido este concepto de qué puedo contar y qué no puedo contar. Vamos a ello. Work, trabajo. Si alguien te dice, tengo mucho trabajo, ¿lo podemos contar o no lo podemos contar? Pues no lo podemos contar. Es una palabra que solamente puedo utilizar en singular. Yo no hablo de un trabajo, dos trabajos, tres trabajos, porque eso serían empleos, jobs, que es una palabra diferente. Pero el trabajo como concepto de cosa que hacemos para ganarnos la vida, work, no lo puedo contar. Por lo tanto, la palabra work es incontable. Vamos a poner una U con una N de untountable, ¿bien? Bread, pan. Esta es fácil, os lo he dicho en la introducción. El pan no lo podemos contar, aunque en español sí decimos un pan o un panecillo. En inglés el pan, la materia, el material en sí del pan, no lo cuentan. ¿Qué es lo que contamos? Contamos los kilos de pan, las barras de pan, las hogazas de pan, las roscas de pan, pero pan en sí no se cuenta. Es incontable. Así que le vamos a poner una U y una N, indicando que es uncountable noun. Bien. Tenemos la palabra egg, huevo. ¿Yo puedo poner la palabra egg en plural? ¿Puedo decir cinco huevos? Claro que sí. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que es contable. Lo puedo contar. Este es countable. Lo puedo contar. Sugar, el azúcar. ¿Lo puedo contar? Sí. ¡Qué va! Lo que cuentas son los sacos de azúcar, las bolsas de azúcar, los kilos o los gramos de azúcar, pero la palabra azúcar, yo no digo un azúcar, dos azúcar, tres azúcar, siempre va en singular. Así que es una palabra incontable. Y le vamos a poner UND, uncountable. Sellada como incontable. Bueno, cheese, esta es interesante porque en español sí decimos he comprado tres quesos o cuatro quesos y nos referimos a la pieza grande del queso, al queso entero. Sin embargo, en inglés cheese es incontable. Lo que pasa un poco lo mismo que con el pan. Lo que contamos son las piece of cheese, las piezas, los trozos de queso. Pero cheese es incontable. No dicen un queso, dos quesos, tres quesos, refiriéndose al queso entero como nosotros, sino que se refieren a la materia, al queso en sí. No lo cuentan y por lo tanto lo marcamos como uncountable. Sí, señores. Book. ¿Puedo poner la palabra book en plural? Pues claro, puedo decir perfectamente, tengo dos libros de William Shakespeare, ¿no? Entonces el libro es contable. Countable. It's a countable noun. People. Gente. ¿La palabra gente es contable? Pues aquí nos viene otro dilema. Otra cuestión de diferencia de interpretación entre español y el inglés. Porque en español yo no digo una gente, dos gentes, tres gentes. Si tomo la palabra literalmente yo diría, pues es incontable. Pero en inglés people es personas, es el plural de person, de persona. Y por lo tanto lo puedo contar. De hecho, está en plural. Y si está en plural hemos dicho que el truco es que siempre que veamos una palabra en plural la puedo contar. Así que este es countable. Vale. Aquí vienen tres bastante interesantes. Fijaros en estos tres. Tengo butter, que es mantequilla. Mira tú que estamos aprendiendo también vocabulario. Rice. Arroz. Y flour. Harina. ¿Vosotros qué diríais? ¿Contables o incontables? Vamos a verlo. Butter. ¿Yo puedo contar la mantequilla? ¿Puedo poner la palabra mantequilla en plural? ¿Puedo decir dos mantequillas? ¿Tres mantequillas? No. Pues no. Voy a contar los paquetes de mantequilla, los kilos o los gramos de mantequilla. Este de aquí es uncountable. Rice. Arroz. ¿Puedo contar el arroz? Hombre, sí, podríamos contar los granitos. Un arroz, dos arroces, tres arroces. Pero la palabra rice no la usamos en plural porque no se puede contar. Contamos los platos de arroz, los kilos de arroz, los paquetes de arroz, bolsas de arroz. Pero no digo un arroz, dos arroces, tres arroces. Así que esta también es uncountable. Y por último, flour. Harina. ¿Qué pasa con la harina? Pues pasa exactamente lo mismo que pasaba con sugar. Que la harina no la contamos. No utilizamos la palabra harina nunca en plural. No decimos una harina, tres harinas, diez harinas. La palabra harina, lo que contamos son, de nuevo, paquetes, gramos, bolsas. Pero no decimos una harina, dos harinas. Así que esta de aquí es uncountable. ¿Qué os parece si os animáis a hacer el test que os dejo a continuación? Esto es mucho más sencillo de lo que parece. Y está genial si lo entendéis muy bien desde el principio. Porque en próximas lecciones vamos a estudiar algunos de los quantifiers para indicar cómo se dice mucho, cómo se dice poco y es necesario que sepamos muy bien qué sustantivos son countable y cuáles son uncountable. ¿Te has suscrito? ¿Le has tocado a la campanita? Pues si he conseguido aclararte algo o he conseguido que aprendas algo nuevo, no dudes en suscribirte. Porque en las próximas lecciones vamos a seguir aprendiendo más cositas. Aquí te dejo con el test. A ver cuántas aciertas. Cuéntamelo. Vamos a hacer el test. You have to say for each word if it is countable or uncountable. Coge lápiz y papel y apunta para cada palabra si crees que es contable o incontable. Number one. Coffee. Café. Coffee. Number two. Electricity. Electricidad. Electricity. Number three. Computer. Ordenador. Computer. Number four. Lemon. Limón. Limón. Very easy. Muy fácil. Number five. Pepper. Pimiento. 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 Number six. Pasta. La pasta es contable o incontable. Pasta. Number seven. Traffic. 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 Tráfico. Traffic. Number eight. Carrot. Canaoria. Carrot. Countable or uncountable Number nine Honey Miel Honey Number ten Art Arte Art Number eleven Guitar Guitarra Guitar Can we count it? Number twelve Planet Planeta Planet Number thirteen Experience ¿La experiencia la contamos? Experience Countable, uncountable Number fourteen Money Dinero Money Money Number fifteen Fun Diversión Fun Fun Number sixteen Cup of tea Cuidado con esta taza de té Cup of tea Number seventeen Rice Arroz Arroz Number eighteen Glass of wine Vaso de vino Ojito Glass of wine Countable or uncountable Number nineteen Education Education Interesante la educación Education Education Number twenty Dress Vestido That's easy Esta es fácil Dress Number twenty One Time Can we count the time? ¿Podemos contar el tiempo? Number twenty Two Dog Perro Dog Number twenty Number twenty Three Bag Mochila o bolsa Bag Number twenty Four Photo 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 Countable or uncountable Puedes chequear las respuestas en la descripción del vídeo Ya me contarás qué tal te ha ido ¡Suerte! ¡Si gevies! Muñoz Poe 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 Gracias por ver el video.